Bienvenidos a un nuevo episodio de Barra Emprende, donde platicamos con Diego Reyes, fundador y CEO de Barrinolas, una empresa de barras saludables que está creciendo en todo el país. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su reto? Crecer mucho más, lanzar nuevos productos, pero siempre pensando que no hay mucho dinero para el marketing y que lo que quiere es enamorar a más clientes. ¿Quién le ayuda? Santiago Aguilera, director de Asuntos Externos y Corporativos de Mondelez, México. No se pierdan este episodio que les va a encantar. Sabemos perfectamente que un buen emprendedor, un verdadero emprendedor, empieza queriendo resolver un problema en la sociedad y ya después les aseguro que viene el dinero y viene el negocio. Y quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, de este episodio. Él es Diego Reyes, él es cofundador de Barrinolas. Diego, bienvenido a Barra Emprende. Gracias, Genaro. Diego, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge Barrinolas allá en Guadalajara? ¿De dónde surge esta necesidad que vieron por ahí en el público? ¿Cuál fue el problema del que se enamoraron y que dijeron, vamos a hacer esto, vamos a echar a andar un negocio? Pues bueno, viene inspirado realmente desde mi abuela. Nos tenía siempre unas galletas en Navidad que eran más sanas que las demás y decía, es que entrenle duro a estas porque estos no engordan tanto, ¿no? Y de ahí, pues, buscando emprender algo, una y otra idea, me dio por cocinar y en una de esas hice las galletas, le pidió a mi mamá la receta, las hice, llega mi papá, la aprueba y dice, esto está muy malo. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues es que no es una galleta, esto mi papá es de buen diente. Dice, esto no es una galleta, es más como una barrita esas que venden en la tienda. Y de ahí, pues, no, ya no pude dormir como, oye, pues, ¿por qué no hago una barrita? En ese momento había poca oferta de barras, pero la constante era que no engordaban por tener poca caloría, pero tampoco nutrían. Nada de proteína, nada de fibra, mucho sodio, la verdad es que no era un producto realmente bueno. Y ahí arrancamos, empezamos en los pasillos de la universidad, cuatro amigos y dijimos, oye, pues, hay que hacer su primer plan de inversión, juntamos 10 mil pesos entre los cuatro, dos mil quinientos cada quien, y compramos un costal de avena, una selladora de pedal, y la verdad es que con mucha ingenuidad y, pues, muchas ganas de hacer algo, este, para salir adelante, empezamos a venderlas en la escuela, en cremerías. ¿Cuánto ha sido esto, Diego? Hace más o menos 12 años, pasaditos ya 12 años. Y sí, la verdad es que, pues, tú ves las ventas de la empresa de los primeros años eran crecimientos de locura, pero porque teníamos cinco clientes, siete clientes, hasta que dijimos, oye, hay recompra, pues, vamos, pues, vamos reinvirtiendo. Y tuvimos una política de reinversión de todos los primeros diez años de la empresa, no sacamos un quinto. De hecho, la empresa estuvo endeudada conmigo y Javier, mi socio principal. Y hasta hace poco ya dijimos, bueno, ya hay que empezar a sacar un poquito y la verdad es que, pues, así creció, la pura reinversión. Oye, pero ¿cómo lograron crecer y estar en las principales tienes autoservicio y que la gente los empiece a conocer? Además, también sé, y cuéntamelo, por favor, que siempre han traído un espíritu de hacer las cosas bien por el planeta también, usan energía solar en toda su producción. ¿Qué hay ahí en ese equipo, digamos, emprendedor y fundador que los hace tener esta visión? Pues sí, siempre hemos crecido buscando hacer las cosas bien. Y por más que vas cometiendo muchos errores en el proceso, pero siempre ha sido sacar la cabeza, aprender, seguir adelante. Te digo un poquito de esta ingenuidad en ir y presentarnos con clientes que, pues, nos intimidaban, nos temblaban las patitas en un inicio y que poco a poco hemos logrado hacer relaciones de largo plazo. Por el lado social ambiental, pues, somos donadores activos de bancos de alimentos. Incluso antes de hacer repartos a los socios empezamos a hacer donativos. Con todo el tema de COVID también, pues, buscamos estar activos a quien más lo necesita. Como mencionaste, trabajamos 100% energía solar. Y también priorizamos el trabajo Mujeres Cabeza de Familia, que en nuestra región, pues, es una necesidad que hay, ¿no? Los maridos muchos se cruzan y hay ese hueco. Y arrancamos nosotros con Nutriza. Fue nuestro primer cliente de renombre, digamos. Ya teníamos clientitas chiquitas y nos dieron el apoyo. Esto fue antes de que los comprara Herdes. Y fue un trabajo muy paternal. Fue de, a ver, te voy a ayudar. Nos pusieron en sus anaqueles y de ahí 7-Eleven dijo, oye, te voy a ayudar. Obviamente recibimos muchos nos en el proceso y lo seguimos recibiendo. Hay cadenas que seguimos tocando la puerta y no logramos abrirla. Y, pues, es parte de, ¿no? Es parte de esa resiliencia de seguir yendo. Pero se fue haciendo una cadena. El producto hizo su trabajo. El producto es bueno. Se diferencia de lo que hay en el portafolio. Hasta que llegó un punto donde tuvimos que sacar una segunda marca porque cambió ya la categoría. Y ya el producto ya no competía con lo que venía de Estados Unidos en ciertos aspectos. Entonces tenemos ahora otra oferta, últimamente mucho más fuerte. Y, pues, así. Así hemos crecido hasta estar hoy en en Sam's, en Walmart, en Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Benavides, este, por supuesto, Soriana. Y, bueno, así que... O sea, el sueño de un emprendedor, sobre todo en el área de consumo, ¿no? Estar en las grandes tiendas de autoservicios. Sí, sí. La verdad es que son hitos, ¿no? Siempre decíamos, no, es que cuando uno triste diga que sí, esto va a explotar. Y, luego, creció. Bueno, cuando 7-Eleven diga que sí y damos otro pasito. Y ya nos dimos cuenta que este cliente nuevo, que por más apantallador que se ve, es un paso más y que es una carrera que no sabemos dónde va a terminar. Hoy empezamos a poner un piecito en Estados Unidos. ¡Guau! Y tenemos, yo lo platico, que en esa primera expo que me tocó ir, me sentí como ni yo de hace 12 años con mi cajita de barritas pidiendo opiniones y todos me decían que no, que no me iba a pegar. Y digo, bueno, pues, vamos a ver que el tiempo diga algo distinto, ¿no? El no ya lo tienes. Ganadísimo. Diego, qué padre, oye, pues, haciendo todo lo que estás haciendo y en esa historia de 12 años, yo diría, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ya sé que los emprendedores siempre somos inquietos y no nos gusta quedarnos así con los brazos cruzados. ¿Cuál es el reto que viene para ustedes, para Barrinolas? Pues, yo veo dos principalmente. Uno es cómo compito con los de al lado. O sea, tú vas a un Walmart y un Sam's y Bessel en aquel. Y, pues, yo soy uno de muchísimos, ¿no? Pero la diferencia es que yo no tengo el presupuesto que tienen todos los demás. Yo trato de hacer siempre el producto con la mejor calidad, mejor nutrimentalmente. Aunque yo llevo menos margen, quizá, porque estoy metiéndole mejores productos, ¿cómo comunico eso? Entonces, por un lado es ese y, por otro lado, salirnos de la categoría de barras. Estamos a punto de lanzar un cereal de 17 gramos de proteína, sin azúcar, 5 gramos de herbidrato neto. Y eso creemos que va a romper la categoría de cereal en México. Vieron una tendencia fuerte en Inglaterra, en Estados Unidos, y estamos listos ya para llenar en aquel ese. Padrísimo. Oye, pues, mira, te tengo una noticia padrísima porque conseguimos al experto, a la mejor mentor que puedes tener ahorita. Nos acompaña aquí en el programa Santiago Aguilera. Él es director de Asuntos Externos y Corporativos de Monde Liz, México. Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Perfecto. Oye, Santiago, bienvenido. Por favor, saludos para empezar. Salud. Santiago, bienvenido. Salud, por el gusto. Santiago, digo, Monde Liz, cuéntanos un poquito de ti primero, antes de entrar al tema de con Diego. Cuéntanos de Monde Liz, cuéntanos de ti, de tu trayectoria profesional, por favor, un poquito. Claro que sí. Bueno, soy Santiago Aguilera, pues, yo soy colombo-mexicano. Lo digo así porque yo llevo, tengo 42 años, la mitad de mi vida la viví en Colombia, la mitad de mi vida en México. Y, bueno, profesionalmente me he dedicado al tema de asuntos corporativos y comunicación ya por más de 18 años. Estoy trabajando para Monde Liz, represento a esta compañía. Y, bueno, ¿quién es Monde Liz Snacking México? Porque muchas veces nos pueden conocer cuando les digo, pues, es esa compañía que te lleva una Oreo en la tarde con un vaso de leche. Es esa compañía que tiene su paleta payaso ahí, deliciosa para comer en familia. Un buen queso Philadelphia con una galletita Ritz. Un bubulú congelado. Mi preferido. Un chicle como Trident para masticarlo mientras estás en el tráfico. O sea, al final somos una compañía de snacking a nivel mundial, pero muy mexicana porque tenemos el corazón y la mente en México y en su crecimiento. Somos una compañía que, bueno, de hecho nace hace un año como Monde Liz Snacking México porque tuvimos la fortuna de tener una integración de Ricolino y hoy, bueno, somos una empresa con un portafolio de marcas amadas por los mexicanos. Y particularmente a lo que me dedico todos los días es a contar historias, a contar la historia que hay detrás de la compañía, detrás de nuestros productos, detrás de nuestra gente y hacer que la gente ame nuestros productos a través de esas historias. Diego, ¿ya viste? O sea, no podía ser mejor persona para ayudarte con el reto que tienes ahorita, ¿no? Y gratis, ¿no? Sí, además. Sí, no, además, bueno, con un traguito que también se agradece, ¿no? Oye, padrísimo. Creo que es muy claro lo que está, en el punto en el que está Barrinolas con Diego y Barrinolas. O sea, están en un punto en el que, pues, quieren seguirse distinguiendo de la competencia, pero no tienen grandes presupuestos para marketing, por un lado, y por otro lado van a lanzar un nuevo producto en una categoría nueva para ellos. ¿Qué le puedes decir, Santiago, para encontrar este camino, de este embrollo en el que tal vez están ahorita? Yo creo que lo primero es reconocer que, aunque somos una empresa multinacional y con presencia en muchos países, nosotros deberíamos aprender más de los emprendedores, de la capacidad de ser ágil, de ir directo a las soluciones, de no complejizar tanto las cosas. Y yo creo que muchas veces eso, las compañías nos ha ayudado para el crecimiento y algunas veces limita lo mismo, ¿no? El no poder pensar tan ágilmente, ser tan rápido, etcétera. Pero yo escuchando tu historia, Diego, yo creo que humildemente te podría recomendar que continúes contando la historia de éxito que hay detrás de tus productos. Yo creo que hoy en día la gente puede consumir un producto, pero hoy la gente no busca solo el producto, busca la confianza que ese producto le genera, busca la historia que está detrás de ese producto y sobre todo la conexión que genera con su vida y con su entorno. Y es algo que tú ya tienes, que puedes potencializar mucho más. La otra es, escucho que tienes un propósito muy bien definido y eso es una recomendación que siempre les doy a todas las personas. Siempre cuando tengan alguna disyuntiva, recuerden el por qué están, por qué para los consumidores, por qué empezaste hace tantos años con esta idea, con este sueño que hoy es una realidad. Y por supuesto, ese propósito, ese por qué, llevarlo a la vida real con acciones. Yo creo que la gran ventaja que tú tienes es que durante todos tus años en este mundo del snacking ha sido consistente con tu historia. Y eso el consumidor lo premia mucho. Por supuesto, pueden haber campañas de marketing que eleven el conocimiento de tus marcas, pero hoy un consumidor seguramente quiere saber que tú eres congruente con el producto, la historia detrás del producto y tú como ese dueño de esa marca, de esa idea y de ese sueño. Y yo creo que una recomendación final, hoy vivimos en un mundo, y creo que lo platicábamos contigo hace un momento, vivimos en un mundo muy revolucionado en donde, por supuesto, hay como una lupa gigantesca, una hipertransparencia sobre todo lo que hacemos. Y por supuesto, tú como empresa has ido creciendo y entre más crezcan tus marcas, tus productos, tu gente, más va a estar en un escrutinio público. Y ahí hay una doble responsabilidad. Siempre saber que tu reputación es lo que va a hablar de ti. Que es lo que en algún momento si alguien cuestiona un consumidor tu producto, es esa confianza, es esa historia que has construido la que va a hacer que ese consumidor siga decidiendo por tu grandioso producto como lo es ahora. Está increíble lo que dices, Santiago, porque justo uno oye hasta en las películas de empresarios y eso del tema reputación, pero uno lo escucha cuando ya está la crisis encima. Cuando ya hay algo que pasó, una crisis encima, una bomba estalla y tu reputación está en riesgo y es más, ya te pegó, ya cayó la acción, ya la gente empieza a desconfiar de tu marca. Pero justo lo que acabas de decir antes de contar esta historia, de ser congruente, de ser honesto y transparente, se evita cualquier crisis de reputación posible, sabidas y por haber, ¿no? Y déjame solo complementar tu excelente comentario con algo que yo le repito a muchas personas. Diego, hay que construir confianza en tiempos de paz porque es el intangible de tu reputación lo más valioso que vas a tener. Pero seguramente cuando te toque una crisis, te toque responder ante alguna situación que no sea o que genere un impacto negativo, tú ya construiste esa confianza para que la gente pues diga, no, yo conozco, yo conozco esta marca, sé de dónde viene, sé hacia dónde va. Entonces siempre construir esos puentes de confianza a través de esta historia tan maravillosa que tienes, es un superactivo que debes seguir potencializando. ¿Cómo ves, Diego? ¿Te haces sentido? Sí, sí, totalmente. Y ahorita estoy dándole vueltas ahí, la ardilla ya anda sudando. Y lo que ves es eso. Nosotros cuando nace la empresa, había dos temas que nos motivaban. Uno era, veníamos saliendo del TEC de Monterrey, yo y mis socios y decíamos, oye, queremos ir y ofrecer un trabajo en lugar de tomar uno que haya, porque pues México lo necesita, ¿no? Por un lado. Y por otro era, pues que hay productos que no nutren y que podemos hacer una diferencia. Y entonces hoy como que volvemos a lo mismo. Y sí, justo es seguir desarrollando nuestro equipo que sin ellos realmente no estaríamos aquí. Y por otro lado, ahora que viene el lanzamiento del cereal, me siento ahorita orgulloso y tranquilo con lo que comentas, porque digo, sí, hemos precisado todas las decisiones de desarrollo a que sea un producto tremendamente nutrimental y al mejor precio que se pueda. Y ya lo verán, ya les traeré para que lo prueben, pero seguimos fieles a eso y creo que más bien es no olvidar que no nos tenemos que soltar de ahí. Oye, Diego, y también, la otra vez que platicamos, me contabas que han priorizado darle empleo a mujeres. Sí. A mujeres cabeza de familia. Sí. Eso también creo que hoy, te lo dirá Santiago, es importantísimo comunicarlo. O sea, es bueno hacerlo y no es, ahí hay una línea muy delgada, ¿no? Entre el greenwashing y entre decir, presumo lo que estoy haciendo de responsabilidad social para que me sigan comprando y me crean, a ser honestos. Y hay una línea muy delgada para comunicar. ¿Cómo se hace eso, Santiago? Bueno, yo creo que lo mejor es empoderar a la gente para que hable de ti y que cuente esas historias. Muchas veces, yo siempre digo que tú no vas a ser, o sea, eres el emisor, pero el primero que te escuche no va a ser el último receptor de tu historia, sino que eso se va a potencializar. Y yo creo que las historias más auténticas son las que vienen desde la convicción, desde la persona que trabaja contigo y que es fiel creyente de los valores de la empresa. El consumidor, como yo, que digo, pues en las mañanas, la barrita, me hace sentir un bienestar increíble, me hace sentir bien. Y yo no es que estoy haciendo esto por la empresa, sino porque tengo la confianza en lo que está representando. Entonces, yo creo que es cuando potencializamos, cuando empoderamos a otros para hablar, cuando evitas esta confusión es, lo estás utilizando obviamente, para generar una imagen. No, esto es un tema orgánico y las empresas que realmente tienen una extraordinaria reputación, esa es la que van por ese camino. Wow, y no se requiere un presupuesto así multimillonario, ¿verdad? No, es una decisión a la vez. Y sí, me hace sentido no llegar y cantar las cosas que hacemos bien, sino dejar que sea el mercado. Ahorita me acordé, entrando en pandemia, pues hubo todo un tema en la cadena de suministro y tuvimos un problema con un empaque. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos de surtir o mandamos el empaque transparente para un cierto cliente y le enviamos así con una barrita extra y una carta hecha por mí y por mi asociación. Decíamos, te pido una disculpa, preferimos surtir con este cambio a no surtir. Y si tienes cualquier problema, te vamos a reembolsar tu compra. Y lo mandamos de corazón. Y no recibimos ni un reclamo y al contrario, eran correos de agradecimiento, me cantan tus barras, no pasa nada, es más, me gusta más así, no gasten en tinta. Y entonces, pues eso es justo lo que dices, ¿no? Y me encanta escuchar que estás poniendo al consumidor al centro de todas tus decisiones. Eso no lo pierdas, porque eso también ha sido el, digamos, el compromiso y el éxito de Mondeliza Snacking México. Siempre pensar en ese consumidor, personalizarlo, ponerle nombre y apellido y decir, él tiene una necesidad de snackear, ¿no? Que es este alimento que consumes entre comidas, que te puede traer un bienestar físico como un bienestar emocional. Y déjenme darles un dato que ahorita que mencionabas de la pandemia, digamos que transformó el mundo del snacking. La gente realmente empezó a snackear más. Nosotros como empresa tenemos un estudio de, bueno, y la gente cuando snackea, ¿por qué lo hace? Y creo que este dato te va a servir justo con la historia que tienes, porque a nivel global, más del 60% de la gente está dispuesta a pagar más por un producto cuando hay una historia detrás de compromiso social, de bienestar emocional, etc. También ese mismo porcentaje se refleja cuando la empresa se comporta de manera ética. Es decir, de verdad, el consumidor hoy es más activo que nunca y premia o castiga a las empresas de la manera como nos comportamos. Entonces, yo creo que esas acciones orgánicas que realmente surgen de una necesidad de no quiero que perderá este consumidor, hacen una gran diferencia y construyen una extraordinaria confianza e imagen positiva. Y en este camino del nuevo producto, en un segmento distinto para ellos, ¿qué pueden hacer para que la gente que ya ama a Barrinolas, que ya los conoce, diga, vamos a ver qué tal está el cereal? Y para la gente que no ha probado Barrinolas, pero que va a conocer en primera instancia tal es el cereal, ¿cómo puede comunicar esto con toda esta historia que trae detrás? No, yo creo que tú tienes ya a tus consumidores súper identificados y ellos van a ser los mejores embajadores de tu marca. Y el riesgo que estás tomando a ir a otro segmento va a traer muchísimos, digamos, retos. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, esta mentalidad de tener claro hacia dónde vas, poner al consumidor en el centro, saber que con esta extensión de portafolio tú quieres lograr conectar, entender esa tensión y ser mejor, yo creo que el consumidor eso lo premia. Ahora, hoy afortunadamente las redes sociales, así como son un riesgo y platicábamos hace un momento de esta lupa que magnifica todo, también son una gran oportunidad para contar nuestras historias, para que la gente orgánicamente diga, oigan, pues se acuerdan de estas barras, ahora es cereal y esta es la historia detrás, ¿no? Esta mañana. Entonces creo que hay que potencializar y ser muy cauteloso y quizá, si me permites la palabra, como muy intuitivo en cuándo subirse a esas olas, en donde la gente habla de tu marca y cuándo la tienes que dejar crecer sola. Porque lo mismo, la gente premia mucho cuando las cosas son orgánicas porque vienen de un antecedente y ese antecedente es la confianza que tienen en ti y en tu marca. Padrísimo. Padrísimo. Digo, pues, digo, y seguramente, digo, aquí ya existo un nuevo amigo. Sí, sí, sí. Y aquí para el Real, pues, que sigan conversando. Y como dice, me encanta también, digamos, la humildad de Santiago con una trayectoria tan importante, Santiago, que digas que tú también ustedes pueden aprender de los emprendedores. Creo que esta alianza entre un David y un Goliat siempre es para beneficio de ambas partes, ¿no? Definitivamente, yo creo que vuelvo a lo mismo. Las empresas que somos ya muy grandes debemos regresar a estas raíces, a entender que la transparencia, la autenticidad, la rapidez es lo que nos lleva al éxito. Y déjame decirte algo, además, regresar a este tema de las historias son información con alma y son las que dan muchas veces esa creación de confianza, de imagen, de te quiero comprar. Me voy muy rápido a referir a un premio Nobel de Economía que dijo, ganó el premio, justamente porque dijo algo que todos pensábamos pero nadie lo había comprobado. Y es la gente, primero siente, luego compra y luego piensa. Y en la medida que la gente la hagamos sentir con una buena historia, con el porqué y el propósito de la empresa, vamos a asegurar un consumidor. Entonces creo que eso tenemos que regresar y ustedes lo saben hacer muy bien. Y trabajarlo más, ¿no? Ya quedamos, nos vemos en Guadalajara, dijiste que vas próximamente. Por supuesto, tenemos ahí una planta de dulces vero, encantado de verte por allá. Perfecto. Y seguir con el intercambio. Me encanta ese mensaje, Santiago, como mensaje final. Me gustaría, Diego, que nos dijeras un mensaje final de lo que se te queda de esta charla y de lo que tú le recomendarías como emprendedor a la gente que está allá, que tiene un año o dos o cinco y que está peleando justamente por hacer su sueño realidad. Sí, pues por un lado el ser fiel a ese porqué, ¿no? Ese porqué que nos hizo hacer, ofrecer esta primer barrita y que lo comentaba. Era el tener este espacio para nuestra gente y tener un producto bueno en los anaqueles. No perderlo porque cada vez hay más oportunidades. Y quizás dices, bueno, este producto no está tan mal, pero me lo van a comprar y llega la tentación, ¿no? De decir, saco algo más o menos y pues no. O sea, creo que debemos seguir como lo hemos hecho con nuestras marcas, pues a capa y espada. Y creo que eso, eso creo que es lo que se me queda para el día a día y más con lo que viene con este nuevo lanzamiento. Y decías como comentario o recomendación para los emprendedores, pues que se animen, que crean en nosotros. Cuando arrancamos, estábamos todavía en la universidad y llegamos con estas barritas hechas en casa de mi mamá, mal empacadas. Y todos nos decían, no va a pegar, no va a pegar, mejor contrátate. Y hoy afortunadamente no vivo yo nada más de ahí, sino casi 50 familias. Entonces hoy pues es un gran orgullo para nosotros. Y hoy mismo que estamos tocando puertas en Estados Unidos, me siento exactamente igual. Ahí voy con mis barritas y todos me dicen, oye, no es Energy Bar, es Nutrition Bar. Y dices, híjole, hay mucho que aprender, siempre seguiremos aprendiendo. Y pues es eso, atrévanse y busquen también apoyo, ¿no? Como esto que vamos a tomar la palabra, Santiago. Por supuesto. Pues muchas gracias. Santiago, un mensaje final que quieras darle al público. No, yo creo que, como bien lo decía Diego, este es un ejemplo de que cuando uno cree en los sueños, este siempre va a lograr algo, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener persistencia y de verdad no creer en el no. Siempre el no hay que transformarlo en un sí. Claro. No, entonces Mondeliz alguna vez, hace más de 95 años en México, empezó también como una empresa pequeña de chicles. Hoy, después de 95 años, vean la empresa que somos y seguro en el camino, nos enfrentamos con muchísimos nos. Entonces el no hay que transformarlo en sí y en México en particular, somos muy buenos para darle la vuelta a las cosas y hacer que las cosas sucedan. Y tú, Diego, eres un ejemplo de eso. Entonces, bueno, maravilloso de tener esta conversación con ustedes. Pues gracias por estar acá en Bar Empresmo. Gracias. Que la verdad, Santiago. Salud, salud y gracias. Salud. Amigos, esto fue Bar Emprende. Ya saben, resiliencia, empuje, no se rindan. Los nos ya los tenemos gratis, pero los nos, de 10 nos, habrá un sí. Y con ese sí van a hacer la diferencia. Esto fue Bar Emprende, el único bar que nunca cierra. ¡Gracias. Bar Emprende, el único bar que nunca cierra. ¡Gracias! Gracias.